Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Real Madrid y Barcelona que jugarán por el clásico de la Liga Española, la Liga Santander 2020-2021. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN2 para toda Latinoamérica. Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro se jugará a las 2 de la tarde hora peruana. Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? El Madrid formaría de la siguiente manera. Con Courtois en el arco, Lucas Vázquez, Militao, Nacho Fernández y Mendy en la parte defensiva. Casemiro, Modric y Kroos en la volante como delanteros Asensio Vinicius Juniors y el francés Karim Benzema. Mientras que Barcelona iría con Trestegen en el arco. Hay que destacar que Eden Hazard no estará en este partido pese a ya estar recuperado. El belga no fue convocado para este encuentro. Tampoco estará Carvajal y Ramos que tienen lesiones musculares. Por su parte el Barcelona también tendrá las bajas de Coutinho y Ansu Fati quienes también están lesionados. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este partido? ¿Ganará el Barcelona o el Real Madrid? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias para ver los comentarios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!